Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie Microsoft AI y vamos a ver qué es lo nuevo que trae el Semantic Kernel. Vamos a darle un vistazo a las nuevas funcionalidades que han integrado la librería, que no es otra más que la interacción con el modelo DALE3 de OpenAI. Como bien sabéis, el Semantic Kernel es un SDK de Microsoft que nos permite interactuar con modelos ya sean de OpenAI como a través directamente del SDK de OpenAI o a través de la integración que tienen con Microsoft Azure. También se puede integrar con modelos de Hugging Face. Entonces, pues todo hasta ahora, hasta hace bien poquito, no se podía trabajar con... O sea, lo único que se podía trabajar era con Embeddings y con los modelos de generación de texto y ahora se puede trabajar también con este modelo que es un modelo de generación de imágenes. Tenemos ya varios vídeos en el canal que tratan del DALE, tanto del DALE3... como de lo que se puede hacer con el Semantic Kernel, que para darle una descripción así a algo que puede ser más conocido entre las librerías que hay disponibles para trabajar con el LLM, pues lo más parecido puede ser el LAMA Index o Lanchain. Una de las grandes diferencias, por lo menos que hay hasta ahora para trabajar con el Semantic Kernel es que nos permite trabajar en varios lenguajes de programación como son el C Sharp, el Python y Java. Esta es una de las razones que haya hecho una serie de vídeos, pues para ver las funcionalidades que tiene, pues porque... Veo que Microsoft está poniendo mucho foco sobre todo en el desarrollo de un SDK que... En un lenguaje diferente a Python, que es el C Sharp principalmente, que es el SDK que está más desarrollado y que permite, pues... trabajar en un lenguaje prácticamente compilado, que es bastante más rápido que Python y que, bueno, nos quita un poco de... No de la... O sea, nos abre un poco más las puertas o las posibilidades de poder desarrollar aplicaciones que usan el LMS. Si seguís el canal, habréis visto, como os digo, que he hecho varios vídeos describiendo las principales funcionalidades del Semantic Kernel, tanto en Python como en C Sharp. Hemos hecho bastantes temas de C Sharp porque era uno de los lenguajes con los que he empezado a trabajar para poder desarrollar aplicaciones que pudieran correr en este lenguaje con un motivo de que estas aplicaciones corrieran más rápido que lo que lo pudieran hacer en Python. Esto ha sido uno de los paths que he ido observando. Bueno, como es habitual, pues he creado una aplicación de consola en C Sharp. De la cual os pasaré luego el código al repositorio y lo que vamos a ver ahora es un simple ejemplo de cómo funciona y de lo que se necesita para ejecutar esta aplicación en tu entorno local. Las principales tres librerías que vamos a utilizar son el Semantic Kernel de Microsoft. Esto lo podéis instalar a través del Nuget Package o del Package Manager Console desde la línea Comando. Yo lo suelo hacer así. Entonces, simplemente le añadáis las librerías que necesitamos, que en principio son cuatro. Pero bueno, las más importantes son el Semantic Kernel, la versión 1.19, el SKI ASARP, que es una librería de tratamiento de imágenes en C Sharp. Hemos visto otra también en el canal recientemente. Esta es una nueva que he visto. Y luego Spectre Console, que es para crear aplicaciones por línea de comando de una forma un poquito más vistosa o luminosa. Y luego este paquete que se necesita para una serie de operaciones numéricas. Bien, como os decía, vamos a utilizar el despliegue. Podemos utilizar la conexión entre Semantic Kernel con el SDK de OpenAI o hacerlo a través del Azure OpenAI Studio o del Azure AI Studio. Cualquiera de las tres formas se pueden utilizar. Yo lo voy a hacer a través del Azure OpenAI Studio, pero te valdría también para acceder al SDK del Azure AI Studio. Los modelos, como sabéis, los de OpenAI tienen que tener un deployment en tu estudio y tendrás que tener tres parámetros para poder acceder a través del SDK. Uno es la URL de tu estudio o el endpoint. Esto lo sacáis de la configuración. Luego el nombre del deployment y la key para acceder a vuestro estudio. Yo la tengo cargada en una variable de entorno. En mi caso, al estar trabajando en Windows, pues a través de las variables de entorno de Windows la podéis configurar en el apartado de sistemas. Vamos a trabajar principalmente con el modelo de chat que vamos a utilizar. Es el GPT-4.0-chat, pero que podría ser cualquier otro. De hecho, lo voy a cambiar para que las llamadas sean un poco más baratas, porque no necesitamos en absoluto el 4.0, que es un multimodal. Para lo que vamos a hacer aquí. De hecho, lo único que se va a hacer con este modelo es pasarle un número y con ese número que construya él un prompt, como veis aquí, y que este sea la descripción de la imagen que le vamos a pasar al DALE. Luego, para hacer un pequeño juego, lo que se va a hacer es introduciremos por línea de comando lo que pensamos que ha podido generar como imagen el DALE y luego compararemos la descripción que ha generado el GPT-3.5, en este caso, con lo que hemos introducido nosotros por línea de comando usando embeddings. Para eso estamos usando aquí el text-embeddings-ADA002. O sea, en total vamos a utilizar tanto una interacción con un modelo de OpenAI, con el 3.5, en modo chat. Para eso utilizaremos un componente. Utilizaremos la clase AtasurOpenAIChatCompletion, que es la forma con la que interactuamos con estos modelos. Luego le enganchamos también el modelo que va a generar los embeddings y aquí la parte nueva, que es la que os comentaba al principio, que es para poder interactuar con los modelos DALE de generación, o sea, de lo que llamamos texto-to-imagen. Entonces, estas tres conexiones, todas van a través del mismo endpoint. Todas utilizan la misma URL y la misma key y lo único que cambian, como veis, son los nombres de los deployments. Para ello, como os digo, tenéis que tener creados los deployments antes de interactuar con el SDK de Azure OpenAI. Bien, entonces, para poder interactuar con la consola, pues se han definido también dos clases principales, que son los mensajes que vamos a pasar por la consola, que todo eso está definido en el console helper. Aquí solo ponemos un header y luego tenemos una serie de funciones que vienen reutilizadas de otros vídeos que he hecho, pero en principio sirven para interactuar vía línea de comando con la aplicación y hacerlo de una forma un poco más, digamos, vistosa. Luego hay una serie de constantes, que aquí también están muchas de ellas reutilizadas y no las uso aquí. Todo esto ya lo he ido usando en varios vídeos y lo que hago simplemente es copiar estos dos ficheros y los reutilizo y escribo lo que necesito para poder usarlo en la aplicación en la que estoy trabajando. Luego tenemos otro fichero que se llama SKIA Utils, en el cual vamos a tomar la imagen generada por el DALE3 y la vamos a salvar a disco. Y qué más me parece que no nos olvidamos de nada. Esto es para hacer un parsing del PROM y de lo que se ha generado y del PROM que le mandamos para luego poderlo imprimir correctamente en la pantalla. Bien, vamos a la aplicación, al conjunto, en este, por aquí lo que estamos haciendo es mostrar el header de la aplicación, de la consola. Aquí como veis creamos el kernel, la variable kernel, le asignamos los tres modelos, el GPT 3.5, los embeddings y el DALE. Hacemos un build y luego aquí creamos el servicio DALE que es, o sea, hacemos una llamada al método getRequiredService que es del tipo itextimateService y luego creamos también una variable con el modelo que nos va a generar los embeddings. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, creamos un PROM, en el PROM le vamos a pasar un número de forma aleatoria y en base a ese número lo que le vamos a pedir al modelo, en este caso al 3.5, es que genere una descripción y esa descripción va a ser la que luego le pasemos al DALE para generar la imagen. Entonces, aquí creamos el PROM, el número se lo vamos a pasar por línea de comando y con esto, creamos el PROM, los parámetros de ejecución e invocamos al modelo con kernel.create.function.prom. y de esa manera vamos a tener en esta variable el gen imageDescription. Perdón, aquí lo que estamos creando es que estamos creando el PROM y la ejecución se realiza aquí, o sea, haciendo una llamada de forma sincrona con lo que nos ha retornado la creación del PROM, en la cual le estamos pasando la variable y las execution settings y luego la variable random que la vamos a introducir nosotros por línea de comando. Una vez que te ha devuelto esto al GPT 3.5, lo pasamos a una descripción, a un texto, perdón, y en esta variable estamos almacenando lo que nos ha retornado el propio modelo. Lo que vamos a hacer aquí para que, bueno, lo estamos haciendo al final, para no darnos pistas, para luego el jueguecito este que se ha montado, no la vamos a imprimir hasta el final. Luego, la siguiente llamada es hacer una invocación del servicio DALE, que es la llamada al modelo DALE 3 para que nos genere un texto, una imagen, pues llamamos al, hacemos una generación de imagen de forma sincrona y le pasamos lo que ha generado el 3.5 y le damos el tamaño de la imagen que nos tiene que devolver. De acuerdo, aquí le pedimos el directorio de salida donde vamos a salvar la imagen y luego con el skiautis, la función shapeimage, pues bajamos, le pasamos la URL, aquí nos va a devolver la URL el objeto por el cual podemos acceder a la imagen que ha generado el DALE y vamos a acceder aquí en el shapeimage, como veis accedemos vía el cliente http, accedemos a la imagen y luego creamos un objeto en memoria, copiando los bytes de esa imagen y luego creamos un objeto sk bitmap de lo que hemos descargado y copiado en memoria de la SDK o del API del DALE 3. Una vez que tenemos el sk bitmap, pues lo que hacemos es crear un fichero, un string, un puntero a un fichero y lo salvamos a disco. Esta función como veis está preparada para hacer un display porque en el ejemplo original, que lo he tenido que retocar, pues lo que hacía era mostrarla en la pantalla, pero esto al ser una aplicación de consola lo tenemos que hacer de esta manera. Una vez que hemos salvado el fichero a disco, por línea de comando pedimos una descripción de qué es lo que crees que ha generado el DALE 3, la descripción, perdón, el DALE 3, el GPT 3.5 y con eso creamos dos embeddings y luego veis el tensor primitive, lo único que vamos a hacer con esa función es calcular el coseno de similaridad. Una vez que hay entre lo que ha generado el modelo y lo que nosotros metemos por línea de comando. Una vez que hemos hecho eso todo, todas estas cosas, o ha hecho la aplicación todas estas cosas, lo imprimimos a la línea de comando y esperamos a ver lo que quiere hacer el usuario. Si pulsas escape sale la aplicación y si no, pues continuamos de nuevo al principio de la aplicación a pedir un nuevo número para generar otra imagen. Muy bien, pues vamos a hacer una primera ejecución de esto. Bien, aquí, como veis esto es lo que nos genera el espectre. El console spectre que es simplemente algo más vistoso que una aplicación de consola convencional. Aquí podemos poner colorines y todo este tipo de cosas. Introducimos un número del 0 al 200, esto es, le ponemos el 7 por ejemplo. Ahora hemos hecho la llamada con este número al GBT 3.5 para que nos genere una descripción. Una vez que le haya retornado, le pasamos la descripción al DALE3. Aquí ahora le vamos a dar una... ¿Y qué es lo que podíamos hacer con un número 7? Pues... FUTBALL PLAYER PLAYER Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, la imagen... Claro, un rainbow. Bueno, a ver qué es lo que ha generado. Vamos a ir al... Al... Un segundo... Ah, perdón, ha estado aquí. Esto es lo que nos ha generado. Y bueno... Lo que nos dice es... Que es una imagen con una representación de un arcoíris, de un prisma, con los 7 colores del arcoíris coloreado. Bueno, está claro que era muy... Pero es muy difícil adivinar qué es lo que te va a generar el DALE. Quizás... Bueno, es algo para jugar en definitiva y para ver cómo funcionaba esto. Como veis, el Semantic Kernel está avanzando. Esto, como os lo he dicho de los que seguís el canal, ya habéis visto que hemos interactuado con... Con... Con varias de las funciones, o prácticamente con casi todo lo que permite. Con tanto... Con el Open... Los modelos de OpenAI y con los Transformers. También hemos jugado con la... Con la parte de Chroma. Y bueno, veis que poco a poco le están introduciendo más y más funcionalidades. Y... Y en definitiva, pues... Haciéndolo que podamos utilizar... Una aplicación de... Con las, digamos, funcionalidades que nos podría dar el... El Launch Chain o el Lama Index. Todavía le queda bastante para llegar a cualquiera de las dos. Pero bueno, en principio... Como mínimo, podemos interactuar ya con prácticamente todo lo que tenemos. Tanto en el... En el... En el Hugging Face Hub... Con todos los modelos. Aunque solo... La última vez que lo miré, solo podíamos jugar con... Con tres de las tareas disponibles... En las Pipelines de Hugging Face Hub. Y luego, pues con todo lo que esté disponible ya prácticamente... Tanto en el SDK de OpenAI como en el SDK de la Sur OpenAI Studio. Y bueno, pues eso es prácticamente todo. Quería hacer un pequeño vídeo de esto. Especialmente cuando he visto que esto podíamos ya trabajar con... Con los modelos de generación de imágenes a partir de un texto. Pues he querido hacer un vídeo en... En Cesar y ver... Y presentaros lo nuevo que tenía el Semantic Kernel. Que como bien sabéis, para los que seguís el canal es una de las librerías que sigo de cerca. Para ver qué es lo que... En lo que se están fijando los amigos de Microsoft. Muy bien, eso es todo. Ahora subiré el material al repositorio. Y os pondré un link en la descripción del vídeo. Y nada, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y hacer comentarios y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en el YouTube. Venga, un saludo. Hasta pronto.